Ya llegué a todos los cubos de tranchito Miren acá estamos, preparativos para el gran show, la verdad que increíble Carucha, mi hijo Igual a mi amor, es igual a mi, que lindo que somos Es zapatilla, no se llama zapatilla, son zapatos chinos en realidad Que me quedan chifos, se me sale el pie para afuera ¡Pum! ¡Pum! ¡Láser gol! La idea es hacer un show, el show son cumbias en realidad, cumbias finas Pero nos estamos lookeando de una banda oriental, porque yo tengo una banda muy amor y paz No me quiero pelear con nadie, entonces está, ese fue el look Tengo un club de fans también, ¿sabías? Tengo cuatro integrantes, así que les mando un saludo enorme desde acá Entendés, cuatro integrantes del club de fans, estoy feliz de la vida Tengo una pila de amigos, todos de Facebook En realidad en la vida real tengo solamente uno o dos Y yo estoy solo, monté videos en el Cien Flores en realidad, desde el año 94 Tampoco estoy con muchos amigos, y pareja prácticamente no tuve Y a pesar de ser positivo, soy una persona triste Muchos se preguntan, ¿por qué soy así? ¿Por qué todo esto? ¿entendés? Y claro, es la falta de amor, no se yo, que de alguna forma estoy llamando la atención ¡Marcel! ¡Nos vamos! ¡Marcel! 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 Estamos en el Club Estrilo, venimos a hacer la previa con Beraldo Y después de acá... esto, todo va a la como de ensayar un poquito Creo que hay un cumpleaños, ahí estoy viendo A lo mejor hacemos un pequeño ensayo, por lo menos yo Para ir calentando las cuerdas vocales ¿Por lo que hay que ir calentando las cuerdas vocales? Y le aclaramos directamente el show A casa de Estudias, en el centro Esturiano El show de Cafe Express, así que fantástico Bueno, ¿quién cumpleaños? Perdón ¡Marcel! 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 ¡Marcel!